La situación es difícil Mírame, piensa en qué soy, hablando en qué estoy Agonizando por tu avión, cómo explicar en el corazón que es un tema Cómo pensé en qué sentir, cómo seguir Cómo quien quiere para que no se le cuesta Que desde hoy ya no estarás en su camino Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele, que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Ya no pagando por las calles, no sé dónde eres Ya estoy en tanqueco putito, no sé qué hacer Encuentro público que hago y pensar en mí Este corazón me ha visto con la mano Y en mi mente me está claro que ya hoy te vas Este corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor Y me pongo a aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Los besos de mi boca no fueron suficientes Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas a extrañar Porque un amor como este no es así, se olvida Y nadie se abra, se hace todas las cosas que yo aquí te hacía Pero fue un error, entregar mi corazón Alguien no lo merecía ¡Mira cuando lo merecía! ¡Gracias por ver! Inocente, me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco, como te gusta vivir Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir Y no sabes que conozco, como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Tirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte Pensando al amor que no puedo amar Tendí quererte, teniéndote a mi lado Solo voy a sufrirte, teniéndote a mi lado Y son las cosas que no me dije Y sé que el tiempo no me deja, no me deja verte Y no te amas, no te amas, no te amas Y no te amas, no te amas Y no te amas, no te amas Y que, y que somos tal para cual tú No puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo Pa' ti, búscate otra, que se busque papito con tu reclamo Abro, tú me tienes psych, psych, psycho Busco para arriba, papi, busco para abajo Busco la salida, no encuentro nada más Solo sabes la luna dónde quiero llevar Y es otra, otra noche que paso pensando Que tú no estabas con la puerta Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez pesa Y te juro que el peso no me lo quita nadie Y, y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y dice que el tiempo no me deja, no me deja verte No te amas, no me puedo verte en el pecho Y no te amas, no te amas Los Ángeles Azule Y es otra noche llorándote Antes de mí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste jugando Pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque al perderte terminé amando Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No me das regalito no pidas perdón Y mi corazoncito hoy que a ti suena Y me pena me das Y te heridas como ven y si me robas Y de puertas afuera eres un galán Y a tu piel de novelas ya le di a tirar Y a tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía yo me canté Y por un segundo tu doble vida voy a volver Solo que la pido de no soft Sé que dice que en mí estás cansando y yo ya te olí Que me από los rincones llorando y yo ya te lloré Una pareció otra alechuda y a ti te convirtí Me dijo que por ti andaba loca pero ya se ha acabado No quiero tu besito ni tu falso amor No me te regalizamos, me das perdón Que mi corazón se toque de su hermano Miro tus ojos y no eres feliz Ni tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todo el día Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marchar atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dije una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte Mi resignario, olvídate Porque me panchate Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza tal vez ¿Por qué? Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza tal vez Porque vos Se nota que ya no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Esta tonta Se casó de tus mentiras Ser juguete de tu vida Otra de tu colección No me llames Para que me mandas flores Quieres que yo te perdone Si no tienes corazón Si no tienes corazón Se acabó Tu mentira se acabó Se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Ya no vuelvas Contigo corro yo peligro Corazón mentiroso Corazón mentiroso Corazón mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Corazón mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Corazón mentiroso 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 Arrancarme de tu pie, de tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, donde acaba la espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, aunque nunca jamás lo imaginé Y en barrancarme de tu piel, de tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, donde acaba la espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, aunque nunca jamás lo imaginé Y en barrancarme de tu piel, de tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, que el día de hoy no volverá Y arrasando con todo el sabor, la nueva luna ¡Discente! Sale a caminar Una noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar En lo que será En lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando de una nueva luna Ya que en el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Todos juntos a ver Iluminará 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 la nueva Iluminará 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 Él me besó Me acarició Hasta mi alma extremeció No me acordé jamás de ti En esa cama fui feliz Hacía mucho no sentía tanto fuego Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor Me cuidó Muchas cosas Me enseñó Me entregué Y viví Y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de que hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que solo te irás Con la misma moneda Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan la señal con los dedos así Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora tienes la marca y me la debes a mí Solo lastimadas como cuando lloras Pero vete ya es tarde Él me pasa a buscar Música Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo ¿Cómo decir? Lo que yo haría por ti Yo te amo Música Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No vas Deciste lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No vas Música 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 Gracias por ver el video.